Corrió una cosa muy paradójica en el Congreso de la República, una explosión que fue generada en una subestación subterránea de energía, dejó sin suministro eléctrico a los recintos del Senado, Cámara de Representantes y parte de la Casa de Nariño. Eran unos debates que tuvieron que suspenderse. ¿Cuál fue la causa de este apagón? ¿Qué pasó en el Congreso? Preguntémosle a Juan Pablo López. Era, además, tengo entendido, un debate que se tenía programado para las 10 de la mañana de moción de censura al ministro de Hacienda por precisamente la venta de Isagen. Juan Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los saludos desde el Senado de la República en el Congreso Nacional. Muy cerca de acá ocurrió, en las horas de la mañana, una explosión en una de las subestaciones de energía que queda muy cerca de acá, precisamente la carrera novena con calle Octava. Esto produjo que los sistemas de energía, tanto de Cámara y de Senado, tuvieran algunas restricciones. Y esto, además, hizo que se aplazaran algunos debates de control político que se tenían programados en la Cámara, en el Senado, en algunas de las comisiones y, además, en la plenaria, el de las 11 de la mañana, el más importante, que era la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Pues se van a aplazar para mañana, la mayoría de ellos, las comisiones, hacia las 9 de la mañana y el debate en plenaria con la moción de censura contra el ministro de Hacienda, hacia las 10 de la mañana. Codensa será el encargado de reparar, si así lo están estudiando en este momento, pues la subestación de energía para tratar de dar nuevamente el suministro al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado. Pues estaremos muy pendientes de esta situación. Desde el Congreso de la República, en el centro de Bogotá, Juan Pablo López, Canal Capital.